¡Bien hecho, tío! No le dan puntos a Francia porque Francia es el enemigo natural de España. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Sabes cuando le dan los 12 puntos a Francia y te corto el pene? ¡Pues capaz! ¡Que lo juro, eh! ¡Por favor, no! ¡A ver, a ver! ¡Italia! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Me he ido totalmente creando! ¡Cómo funciona!